La potencia, el poder, el vigor, a mí me parece que en esta ocasión la música le resta, pretendiendo subrayar, le resta importancia a la imagen. En la presentación, si no recuerdo mal, de Jack Palance, visualmente la que hizo Stevens era más bonita porque cuando se le ve a él en medio del silencio, Jack Palance, hay un perro que está al lado y se va. Uy, el perro se va de... Aterrado. Sí, se va, no, mete el rabo entre las piernas y se va despacito. Tú ya sabes que George Stevens, y no vamos a hablar de otra película, de nuestros amigos, George Stevens confesó, porque a todo el mundo le sorprendía que Jack Palance, que era el pistolero asesino y tal, llegara con un caballo al paso, que es un efecto maravilloso. Y George Stevens dijo que Jack Palance no sabía montar a caballo. Y entonces tenía dos posibilidades, o cambiar de actor, o que viene el tanto. Y entonces va andando y consiguió el efecto casi mejor que si viene a todo galopio. Volviendo aquí, creo que es un cuento, y como es un cuento, la música no es una música realista, es una música de cuentos, o sea, es que tiene que decir que... Y es una puesta en escena como para un cuento infantil, todo, la música, todo es un gran fan, es tridento. Y yo estoy convencido, perdón, que si yo la veo con mi hijo, me va a dar a mí más miedo que a mi hijo, que mi hijo lo va a asumir como cuento, entonces va a saber que es un cuento y no se va a aterrorizar como me puedo aterrorizar yo, no sé. No, pero lo que está claro es que no es real la película, es una pura fantasía en que no es nada realista, ni nadie ha intentado hacer una historia realista, es un cuento de hadas, es un cuento de hadas terrorífico, pero es un cuento de hadas, y además la atmósfera es entre lírica y surreal y de pesadilla. Dentro de esa irrealidad a mí me llama la atención la fotografía, que es maravillosa, las casas recortadas, pero con sombras absurdas, de repente aparece una sombra donde no tiene que estar. Ahí es donde yo sigo el protagonista del director de fotografía. No, no, yo creo que Lawton tenía mucha afición pictórica, y entonces yo creo que hace planos que no son fotografías, sino auténticos cuadros. Carly Cortés ya había trabajado en Ciudad O'Keya, o sea, que era el camaradería. Y luego también hizo el cuarto mandamiento, ¿no? Claro, los ambers son los ambers. Es un operador impresionante, pero claro, esto pasa también incluso actualmente en algunas películas, por ejemplo, de Vito Estoraro, que llega un momento que dice, pero esta película casi casi está planificada por Estoraro para lucirse. Claro, esta historia, si le deshuesas todo, lo que es la mera historia, es una sencillez absurda, que hemos visto 500 veces. Hay un botín y hay un villano que lo quiere recuperar, entonces no tiene mayor, solamente le da todo ese empaque, todo ese que yo... Sabiendo que es una película que te cuenta lo que te cuenta, sí que es verdad que, como decías tú al principio, pero tiene tanto afán metafórico detrás, es decir, te quiere, o no te quiere, te cuenta lo que te cuenta, pero si tú quieres puedes escuchar tantas cosas detrás de esta película, hay, bueno, es un mundo detrás. Es que hasta incluso, no sé, yo he leído por ahí, en las memorias de Elsa Lancaster, que habla de que su marido era un poco, tenía unas tendencias así un poco pederastas, por decirlo... Dice que lo era totalmente. Lo que pasa es que nunca te tienes que fiar en las cosas que se dicen... Hombre, te fías lo que dice una mujer que puede estar despichada. Entre parejas, las que se dicen, pero bueno, el caso es que hubo escenas que el auto no quería rodar y que al parecer Michun las ayudó a dirigir o las codirigió, en fin, y porque él tenía una cierta... prefería mantenerse lejos de los niños, hay tanta historia detrás de esta película que es que su verdad estremece. Pero yo he leído otros testimonios que no son de la mujer, porque con la mujer al fin y al cabo llegaron a un entente cordial cuando descubrió que era homosexual, decidieron seguir juntos, tenían muchas aficiones compartidas, y bueno, entonces la mujer decía que odiaba a los niños, pero luego he leído testimonios de alguno que estuvo en el rodaje y decía que hubo una paz y una calma absoluta en ese rodaje, que no es verdad que Robert Michun, o sea, que las visiones son... Por eso decía yo que no sacásemos muchas conclusiones morales o religiosas. Pero aparte que una cosa es ser homosexual y otra cosa es ser pederasta, claro. También dicen que él quería tener hijos y que la mujer no quiso y que no era realmente... Nunca lo sabremos. Las intimidades del ser humano es muy difícil. Lo que la película en cualquier caso sí que intenta decir y dice, yo creo, es una especie de elogio al mundo infantil, o de elogio a la... no sé cómo decir, al pie firme de esos niños, es decir, que no se mueven ni un centímetro, sobre todo el niño, es impresionante, o sea, que ahí hay un elogio a... pues eso. Hay una fascinación por el mundo de los niños. Fascinación, pero sobre todo... Yo no me puedo creer que no le gustaran. No sé, no solo... Es como el otro día también hablábamos de Leo Macari, en las películas de Leo Macari hay una pesadez con los niños, y decía Miguel que odiaba a los niños, digo, bueno, pues si los odiaba, se hinchó a hacer películas con niños. Pero realmente este niño es inasequible al desaliento que se decía antes... Aparte que este ya es un niño un poco más mayorcito. Yo pensaba, bueno, estos niños, a ver cómo transcurre la película, estos niños, digo, la primera vez que la viven, tienen que estar machacados absolutamente, porque no hay peor maltrato del que tienen madre, padre... Adoptivo. 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 Adre biológico. La gente que se encuentra por la calle hasta el final, que aparece la da madrina y les trata bien. Pero realmente, yo digo, estos niños tienen que estar machacados totalmente, y el niño es una figura fuerte, que tiene mucha gracia, la fortaleza y cómo sostiene la mirada de todo el mundo, y qué expresivo es. Así como la niña no... Al final es muy bonito lo del regalo de las manzanas. El regalo es precioso, sí. Hay muchas manzanas en el regalo. Por decirlo todo, bueno, y muchos animalitos, y mucho simbolismo... No, pero la manzana está bien, hay un antecedente, como lo hay también en el reloj, que hay un momento que se ve un reloj en un escaparate, y el niño tiene cierta fascinación, y luego es el regalo. Los amigos de la simbología ven en las manzanas, primero un síntoma de fertilidad, y luego el castigo de Eva, y las manzanas es el castigo, continuamente. Pero es maravilloso cuando el niño coge esa manzana en el regalo, le envuelve y coge la pinza de la ropa, y le dice que es el regalo maravilloso. Pero tú antes de empezar la proyección, has dicho que es una película como pura, y es verdad, yo creo que es una película como... Aunque sean nocturnas, luminosa. Tiene una luminosidad especial. Hay algo como que los personajes ya vienen dados de sí con luz, y yo no sé por qué, pero la experiencia que tú decías, todos tenemos hijos, pero ya son mayores, tú ahora podrías verlo con el pequeño. Verla con un niño es como tratar de leerle un cuento infantil a un niño, sería el equivalente ahora de cuando se acuesta a tu chico, y le lees un relato, es decir, siéntate, me enciende esto, te voy a poner esta película, y es como compartir un cuento infantil, y sería bonito saber... Yo creo que el niño, como tú dices, y estoy seguro que tiene razón, no se asustaría para nada, seguiría las aventuras como el otro chico, y entendería muy bien que su padre le ha dicho no lo digas, y tendría un sentido de la rectitud y de la palabra y del honor dados, yo creo que sí, porque por otro lado la película es la de toda la vida, un tipo que se entera en la cárcel de que uno da un golpe y tiene el mapa del tesoro, y trata de buscar a la mujer, casarse con ella, para que la sonsacarla donde está el dinero, pero aquí está contado de otra forma, ya está contado de otra forma, incluso hay un plano, que ese sí que es de director maravilloso, cuando está hablando aquel, y aparece en la cabeza de Michun, de la litera de arriba, y le da un puñetazo y lo tira, ese es un plano extraordinario. Y no sé si esos efectismos a los niños les impresiona tanto como a nosotros, cuando el otro se mete el calcetín en la boca, para no hablar en sueños, para que no le descubriese la verdad en sueños. Pero el mundo de los niños, que evidentemente no es nada idílico, porque hay un apunte, que es el niño ese que dibuja en la pared un ahorcado, que claro, eso vamos, es una maldad absoluta, que un niño... Sí, bueno, eso es muy típico también del mundo de los niños, la crueldad está en partida. Pero hay lo que, que es una parte preciosa de la película, quizá la más bonita visualmente, que es todo el viaje por el río, pero no, ese viaje en el fondo, también interior de este niño, que claro, que tiene que recorrer ese tramo del río, que es así, que claro, acabas siendo adulto. Aparte que yo... Bueno, lo que se supone que es un adulto después de... Yo pienso, que por el viaje del río, a mí me da la sensación que todo es decorado. Hombre, todos los segundos términos yo creo que son decorados. El cielo, desde luego. Hombre, fíjate el granero, cuando estás desde el granero... el río, que es más curioso, yo creo que el cielo es decorado, los primeros términos son decorados, y el río es la única cosa, pero yo creo que es decorado, porque esa luz del viaje en el río, es muy difícil de conseguir ese cielo. Y el agua plateado. Bueno, el cielo que empieza estrellado. Es imposible. Es imposible. Eso no existe. Yo creo que es un decorado. De meter bombillitas, hacer en los agujeritos de las estrellas, e iluminarlo un poco a poco. No, es un decorado, lo parece que es un decorado maravilloso, con un río, pero a mí en práctica es un decorado. Por decirlo todo, a mí me ha chirriado un poco una cosa que es el montaje, o sea, esos cortes radicales y pasan de una cosa a otra, sin solución de continuidad. ¿Sabes en qué se nota? Que estoy de acuerdo. Hay planos de tres actores que a veces corta para meter un primer plano, y luego del primer plano pasa otra vez al plano general. Esas cortes no son naturales, no son fluidos. No, no, fluidos nada. Pero no sé por qué lo hace. Y es porque, yo creo que es el ángulo de la cámara, que no es, que salta demasiado. Y que es como para reforzar la película, los primeros planos que mete. Sí, pero todo el mundo mete a primeros planos, pero aquí cantan. Se los han metido, no es que digo yo impuesto, sino que en el montaje han tratado de reforzar un poco más. Está un poco...